de la empresa comunal Virgen de las nieves, Ecovin. La comunidad de Chuknihuaki, tradicionalmente dedicada a la crianza de ganado alpacuno para su propio consumo por cercanía a la empresa minera Ares en proceso de producción, le permite tener oportunidades de trabajo y desarrollo comunal. Es así que conscientes de su necesidad de desarrollo y superación y en vista que la empresa minera tiene el compromiso permanente de promover las iniciativas empresariales comunales, decidieron formar su propia empresa de transporte a la que denominaron Virgen de las Nieves, Ecovin, en honor a su santa patrona. Con la creación de su propia empresa se les ha presentado la alternativa de tener un mayor crecimiento laboral a la de sus padres, que solamente se dedicaron de por vida al pastoreo de sus propios atos sin mayores beneficios económicos para sus familias. El factor decisivo para la formación de la empresa comunal fue el grupo de trabajo de la Oficina de Relaciones Comunitarias de la Minera, quienes conjuntamente con el presidente de la comunidad, en aquel entonces Humberto Ninazivincha, Martín Guamaní como vicepresidente de la comunidad y el asesor legal de la misma, abogado Alcibiades Carrasco Valencia, con el apoyo unánime de la población campesina, lograron la constitución legal de la empresa. Además de alcanzar una alternativa sostenible que beneficie también a su población que no está directamente empleada por la empresa minera y al sector más vulnerable de la comunidad como sus comuneros de la tercera edad. Bien, mi nombre es Humberto Ninazivincha Juro, actual gerente de la empresa Cobin. Cobin se forma hace un año, cuando nosotros llegamos a un convenio con la compañía minerares y como contraprestación adquirimos dinero con el cual hemos adquirido dos unidades, se forma la empresa comunal. Tenemos dos bolquetes en un cañoncito y gracias a la negociación que llegamos hubo varias alternativas, una de las cuales es formar la empresa comunal y adquirir unidades para que puedan dar servicio a la compañía Ares. Como es de conocimiento nosotros no teníamos experiencia de tener una empresa, hemos empezado pidiendo más que todo apoyo a los que nos encamine esto y gracias también al doctor Alcibiades Carrasco Valencia que también nos dio esta alternativa a la cual todos consolidamos para poder formar la empresa comunal. No creía en los comuneros hasta no ver las unidades, estábamos aquí en las unidades, la empresa Volvo en Arequipa y esto en la visión que tenemos es que esta empresa va a dar trabajo a los mismos hijos de los comuneros y los que van a conducir, van a guiar a esta empresa son los mismos comuneros. Yo soy el asesor de la comunidad campesina de Chufnihuací, Alcibiades Carrasco Valencia. Nosotros iniciamos esta experiencia con la comunidad campesina de Chufnihuací. De las experiencias que se ha tenido nosotros vimos por conveniente motivar en ellos que el producto o la contraprestación que obtengan lo puedan invertir. A efectos de hacer más sostenible que los campesinos vayan dejando esta visión de simplemente pedir y pedir, si no se conviertan realmente de ser una comunidad alpaquera o agropecuaria, pasen a tener una visión empresarial. Entonces motivamos en ellos la constitución de una empresa comunal. Ellos apoyen y puedan considerar, para pagar esta contraprestación de servidumbre, impulsar una experiencia de constitución de una empresa comunal. Los dirigentes comienzan a aprender y siguen aprendiendo. Entonces hoy ya se tiene, digamos, la experiencia un poquito más consolidada. Esos dos vehículos han generado en términos de un año y en buena cuenta otro vehículo más. La visión de la comunidad ha cambiado. Entonces es una experiencia interesante que aquí gana la comunidad campesina y gana también la empresa minera porque está contribuyendo de una manera más real en mejorar las capacidades de estos comuneros, la visión, la visión de desarrollo y está generando una mayor tranquilidad, paz social y, si quiere, una mayor justicia. La nueva empresa comunitaria Ecovin, para el desarrollo de sus actividades, decidió hacerlo inicialmente con dos bolquetes de última generación de la marca Volvo, la misma que en el mercado nacional ofrece un buen servicio post-venta de mantenimiento. Esta iniciativa de la empresa comunal es un modelo de negocio inclusivo porque permite que pobladores locales se incorporen a la cadena de valor que genera la compañía minera Ares a través de su producción minera, ya que la involucramos al igual que todas las empresas que nos brindan servicios dentro del enfoque y políticas de responsabilidad social y ambiental que profesamos. En el caso de Ecovin, adquiere doble valor porque su relación con la compañía minera Ares es de socio y a la vez de garante de cuidado del medio ambiente porque estamos en sus tierras. En el tramo de esta corta existencia me aproximé a las flores del campo para robar sus encantos prohibidos. En el tramo de esta corta existencia me aproximé a las flores del campo para robar sus de esta corta existencias. Y el tramo de esta corta existencia me aproximé a las flores del campo para robar sus